Sumérgete en la Palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el Pastor David Salazar. Hola y bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Soy David Salazar y estoy muy contento de volver a continuar el estudio de la Palabra de Dios con ustedes a través de este programa. Estamos estudiando el libro de Daniel. Hemos comenzado este trimestre apenas con los primeros puntos sobre este hermoso libro. De hecho, el tema de hoy es titulado Relevancia Contemporánea de Daniel. Y queremos que en este día recordemos lo importante que va a ser este estudio para nuestros días. El estudio de este libro es muy, muy significativo ya que nos ayudará a confirmar nuestra identidad como pueblo, como iglesia en estos últimos días. Quiero invitarles a que hagan el esfuerzo de estudiar este libro en una forma metódica y sistemática y que lo hagamos conforme a la Palabra escrita del Señor, donde debemos realmente encontrar nuestras bases para poder defender y compartir con otros la razón del por qué el pueblo de Dios es un pueblo peculiar predicho en este libro de Daniel. Quiero invitarles a que vayan también a nuestra página web, elcaminoalparaíso.org y puedan allí descargar las guías de estudio que están disponibles sin costo alguno para quienes lo deseen, así puedan profundizar y sacar el mayor provecho posible a las lecciones. Vamos entonces ahora a hacer una oración para comenzar el estudio de hoy. Oremos, Amante Padre Celestial, en esta ocasión te agradecemos nuevamente por la oportunidad de estar juntos. Rogamos, Señor, que tú nos permitas tener una bendición al abrir tu Palabra. Que tu Espíritu, Señor, nos perdone y nos limpia de todo mal y que nos hable directamente de nuestro corazón para que seamos no solamente oidores, pero también hacedores de ella. Pedimos todo esto en el nombre bendito de Jesús. Amén. En esta ocasión tenemos el título de la lección, como les dije, Relevancia Contemporánea de Daniel. Y esto es importante porque hay que entender que toda la Biblia, incluyendo obviamente Daniel, contiene un mensaje de Dios para las personas de hoy. Y esto es importante porque el Señor no solamente escribió libros, o mejor dicho, no solamente inspiró a sus profetas, apóstoles y otras personas en la Biblia a escribir cartas o libros para los tiempos de ellos, de los contemporáneos de ellos, pero también lo escribió para nosotros. Como dice el apóstol Pablo a los romanos, leemos en el capítulo 15, En otras palabras, vemos de que el Señor ha revelado su escritura que nos ayuda a todos, no solamente a los que vivieron en el pasado, pero fundamentalmente aún más a los que estamos aquí viviendo en esos tiempos. Es también importante ver cómo en otra carta a los creyentes de Corinto, Pablo escribió, Ahora todas estas cosas le sucedieron para ejemplo, y sean escritas para nuestra amonestación sobre quienes vienen los fines del mundo. Primera de Corintios 10.11 Claramente podemos ver aquí que Dios tiene la intención de que comprendamos el significado de las cosas que leemos en la Biblia para nuestra vida de hoy. Y por eso el mensaje de toda la Biblia, el mensaje de vivir una vida pura, santa y recta delante de Dios y prepararnos para su venida, ese mensaje que está en toda la Biblia es de mayor relevancia para nosotros de hoy. Y por eso el libro de Daniel apunta en su profecía, en su tiempo, al tiempo en que usted y yo estamos viviendo. Es un privilegio para nosotros poder ser parte de este pueblo, de este tiempo en el cual todo apuntaba para nosotros. Pero vamos ahora a comenzar el estudio de hoy en el libro de Mateo, el capítulo 24, versículos 15 al 20. Leemos. En estos versículos tenemos una interesante descripción de Cristo acerca de los eventos que vendrían sobre Jerusalén en unas décadas más adelante. En una profecía que Jesús dijo acerca de lo que pasaría cuando vendrían las legiones romanas y pondrían sus estandárteles, sus escenas paganas, sobre la tierra santa, aquella tierra que los judíos consideraban como algo santo y sagrado. Por eso Jesús dijo cuando veáis la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lea entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas. Y los que estén en la azotea no desciendan al coger su capa, sino que corran, huyan de sus casas. Todo esto sería lo que acontecería en un futuro muy cercano para ellos. Y Jesús pidió a quienes serían sus discípulos, a quienes seguirían sus palabras y escucharían sus consejos, a recordar y leer con cuidado la profecía de Daniel. Porque para los cristianos sería una gran señal el ver el cumplimiento de la abominación desoladora cuando los romanos pusieran sus insignias paganas en la tierra que ellos consideraban santa. Ahora bien, esta profecía no fue solamente para el tiempo antiguo. No solamente fue aplicable para el tiempo de Cristo. Porque si bien es cierto se cumplió allí, el libro de Daniel no es un libro que era reservado para ese tiempo. Hay una mayor profecía que nos lleva hasta el tiempo en que vivimos. Y el Señor Jesús, al enseñar a sus discípulos, a sus seguidores, a escuchar o a leer el libro de Daniel, nos hace a nosotros también una gran amonestación de leer y entender el libro de Daniel. Entonces, nosotros también, usando estos versículos del Señor Jesús, ¿cómo podemos aplicarlos a nosotros en ese tiempo? Vamos a analizarlos uno por uno. Primera cosa, Cristo nos invita a leer y estudiar el libro de Daniel. De hecho, debemos leerlo y entenderlo. Por eso es importante que estemos aprendiendo sistemáticamente el libro de Daniel. Segundo, nos dice Jesús, Este es un tema muy importante que debemos tomar un poquito de tiempo en analizarlo. Es posible que muchos de ustedes hayan escuchado un mensaje de salir de la ciudad en algún momento. Tal vez hemos pensado de que todavía tenemos mucho tiempo y el Señor en su misericordia nos ha dado tiempo y prórroga de tiempo para tomar la decisión de abandonar las grandes ciudades y comenzar o vivir en lugares más pequeños y luego más apartados. Pero no es una cuestión de salir en desesperación o una cuestión de salir por miedo. Es de escuchar el llamado de Dios a no dejar o pasar por alto la oportunidad de Dios que nos da hoy de salir en paz a un lugar donde sea más apropiado el desarrollo de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestras vidas. Porque si no hay un movimiento en progreso, si no hay un crecimiento en la dirección del Señor, el quedarnos estancados es retroceder. Y esta es una de las maneras, una de las causas por las cuales la hora de Dios ha estado estancada. Es verdad, hay ministros que predican lo contrario, que tienen la valentía, más no la sabiduría, de decir que es importante permanecer y quedarse en las grandes ciudades. Tristemente, eso no es una predicación acertada. Debemos atender a la palabra de Dios que nos invita, como Cristo lo dice, a no volver ni siquiera por nuestras capas, a no mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante. Si no estás planificando, si tú no has salido todavía, haz planes certeros y firmes de hacer la decisión de salir de las ciudades grandes y buscar una más pequeña. Pero continuemos con el tema de Cristo. ¿Qué más nos dice el Señor Jesús en estos versículos? El que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Otra lección importante. Si estamos ya en el progreso de haber vivido en el campo, no debemos salir para atrás. No debemos volver a la grande ciudad. Hay muchas veces la tentación de volver a la ciudad grande para buscar un mejor empleo. He visto esto vez tras vez, con muchas veces personas que están viviendo en un lugar, no digámoslo así, remoto, porque eso no es el mensaje que Dios quiere para ahora. No estamos hablando de vivir en lugares remotos e inaccesibles. Estamos diciendo de vivir en un lugar más rural, en un lugar donde sea un ambiente más propicio para el desarrollo de la familia. Esto es lo que Dios quiere en el tiempo de hoy. Pero nos dice aquí de que no debemos volver ni siquiera por nuestra capa. Dios no quiere que tengamos un paso hacia atrás, sino siempre en crecimiento constante hacia el frente. Si Dios nos dirigió hasta aquí, sigamos adelante. Dios nos va a sostener. Si pedimos con fe y hacemos nuestra parte, si lo ponemos en las manos, Señor, Dios no fallará, sino que proporcionará la manera de poder seguir adelante. Más continuemos con lo que el Señor nos dice en el siguiente versículo. Si bien es cierto, como hemos dicho, este tema, estos versículos fueron dados para el tiempo de Israel, cuando vendría el sitio de Jerusalén por los romanos, muchas madres en ese entonces tuvieron que tomar la decisión de sacrificar a sus hijos para mantener su propia vida. Hubieron escenas terribles donde padres, madres, comieron a sus propios hijos. Por esa razón, Cristo advirtió con tanta vehemencia, hay de aquellos que tengan niños que críen en aquellos días. Si aplicamos esto en el contexto que hemos llevado hasta aquí, ¿por qué es tan peligroso para nosotros ahora criar a nuestros hijos en las ciudades? Los que estuviesen en las ciudades con niños pequeños están tomando el gran riesgo de que sus hijos sean destruidos por la influencia que vean, ser destruidos por todo lo que amenaza alrededor de ellos. En las ciudades no hay casi nunca un espacio libre o seguro para que sus hijos puedan descubrir de Dios. Al contrario, todo lo que se empuja, lo que ven, es artificial. Todo lo que los lleva es a separarse del Señor, es a llevarles a la destrucción. En ese sentido, yo creo con sinceridad de que la profecía de Cristo se está cumpliendo nuevamente en estos días. Hay de aquellos que en la ciudad crían a sus hijos. Y por eso, el tener familias debe ser en base siempre de la dirección del Señor. Si tienes hogar, si tienes una familia, si tienes niños pequeños, debes hacer la decisión, debes hacer lo que el Señor quiere que hagamos por ese tiempo. Y finalmente, tenemos también la advertencia de Cristo en cuanto a la huida nuestra. Que no sea en sábado ni en invierno. Hacer estos cambios, el poder tomar la decisión de salir, el poder hacer estos cambios, el poder salir de las ciudades, debe ser hecho no en tiempos de crisis, no en tiempos de invierno, no en tiempos donde el Señor no esté de acuerdo en que obremos. Por esta razón, debemos hacerlo tan pronto sea posible y mientras tengamos relativa oportunidad, relativa paz y tiempo necesario para planificarlo correctamente. Lamentablemente, el tiempo no nos permite continuar por el día de hoy, pero es mi oración de que el Señor nos permita conocer más de cerca el propósito que tiene para nosotros hoy. Que su voluntad sea hecha en nosotros y que podamos como iglesia, como pueblo, como familias, como individuos, poder aplicar su palabra en una vida real y práctica, porque Dios quiere tener un pueblo que pueda verlo y reflejarlo ante el mundo. Que Dios te bendiga y te guarde y nos vemos aquí en Profundizar. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!